¡Qué bruto! ¡Qué mujerón! ¿Qué crees? Ah, no es para tanto. Mamá Chita, ¿qué fue el abisco para verte doble? ¡Diciosa! Tanta carne y yo chimuelo. ¡Si no te callas, te vas a caer sin dientes! ¿Qué te pasa? Si te metes conmigo, te metes con toda la vida. ¡Vamos! ¡No, qué muy machito! ¡No, no, no! Perdón, muchachos, tengo un mensaje para el señor. ¿Para mí? Sí, adelante. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esperaré, bandido, su corazón! Y el mío tiene algo. ¡Pendiéntelo! ¡Arriba! ¡Venga el rollo! Tú no sabes, la mujer que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo doy el alma por tu amor